Vamos a bailar un tema sabroso de las cumbias sabrosas. Esto se va, sí señor, para el niño Alejandro y su sabor sabanero. Hoy con las cumbias estreno, sí señor. Vámonos a bailar una cumbia sabrosa, señores. Se llama y se titula, la cumbia, la cumbia de los pobres. Los papis. Vámonos a bailar las cumbias sabrosas, señores. Se llama y se titula, la cumbia, la cumbia de los pobres. Vamos a bailar las cumbias sabrosas, señores. Se llama, la cumbia de los pobres. Vamos a bailar. Hoy para sonido dinámico, escucha las guitarritas sabrosas. Vamos a bailar. Los papis. Y sonido terremoto en Nueva York. Estamos sabanero. Hoy parece cholo, 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 cholo. Es muy triste y muy dura esta vida. Vamos a bailar. Hoy el sonido te dejo. Hoy con las cumbias sabrosas. Soy pobre, soy pobre como tú. Llego a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Vamos a bailar. Hoy me piden algo y no les puedo dar. Oye, que sabor. Hoy me piden algo y no les puedo dar. Vamos a bailar. Hoy me piden algo y no les puedo dar. Oye que sabor Sonido de teco Sonido dinámico Oye que sabor Hoy las cumbias de estreno Todo un éxito si señor Hasta la ciudad de Puebla Los tambores Los chulos los tambores El grupo que toca padre ¿Qué estamos haciendo? Puro se acorde a mí Oye la cumbia sabrosa Ajá Luces Dice Señor Jesucristo Padre mío En ti confío Virgen Morena Virgen Guadalupana Cuida y cubre con tu manto Todos los escandalosos del bros Nueva York Y Guerrero En la Unión Americana Hoy para la infamosa Esa infamosa es Montse Sonido supersónico Publicidad Sevenin Publicidad Sevenin Publicidad Sevenin Publicidad Sevenin Payasito Reckord Ese viejo El famoso Leo Publicidad Sevenin Publicidad Sevenin Ajá Esa plaquita Todos los escandalosos del bros Nueva York Hoy y siempre Venceré En su vacío 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 Bienvenido sean Al mundo mágico De la música sondera Con la carencia Todo un éxito Hasta la ciudad de Puebla Ajá Vamos a bailar Hoy las cumbias sabrosas Toda la familia Urbina Hasta San Juanquín Las Millas Hoy y siempre Dice Porque soy pobre Soy pobre Como tú De la coluna de Jerusalén Y Toluca A salvarle llegamos Para apoyar a nuestro padrino Sonido Terremoto Nueva York Todos tus ahijados Ahijadas Niños sonideras Niños sonideros Toda la gran familia mexicana Dice Con la voz del diablo Toda la gran familia mexicana Barrio 17 Hoy con la voz de huevo Hoy parece el doctor Chilipas Scrappy Cangrejo Licky Scooby Brujito Chiquirín Es Scrappy Y todos los que faltaron Hoy y siempre Hoy parece padrino Toda una 3-8 Brons Nueva York Ajá Vamos a bailar Cumbia sabrosa Hoy la cumbia de los pobres Ajá Sí señor Sonido Gansito USA Ay 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 Sé que soy vacío Ya no te falta Todos los niños malos Tepis Azules Niños sonideros Hoy para Jarin de Niño Jarin Es de Jerusalén Madre Toluca Si yo era pobre Es de la familia Hoy con sonido terremoto Nueva York Sabroso Baila la cumbia sabrosa Cumbia Dice Hoy para sonido Gansito USA Vamos a bailar jóvenes Las cumbias sabrosas Que bailen los estrobos Un día venceré Churos los estrobos Sé que si vas y luchando triunfaré Sé que si vas y luchando triunfaré Sé que si vas y luchando triunfaré Bienvenido sean al mundo mágico de la música sonidera Ajá La cumbia de los pobres La carencia de mis padres Si fueron pobres es culpa mía Fuente fea, fuente fea Sí señor Cumbia sabrosa Hoy parece píldora Deje su vacilo Todos los viernes plus Hasta lo nuevo San Salvador Deje su vacilo Último cinco se va Vale Cumbia de estreno Hermino Alejandro Y su sabor sabanero Madre Y sonido terremoto Nueva York Buenas noches Buenos días Así iniciamos Cumbia sabrosa Sonido terremoto Sonido terremoto